¡Hola hijos del trueno! Bienvenidos a Destripando la Historia con Vasco y Rodri Hoy os vamos a hablar del mito del dios Thor Larcos cabellos, poder colosal Su barba rojita es un dios del metal Thor, dios del trueno, de la humanidad Odín es su padre y vive en Asgard Su destino es morir en Ragnarok Dando muerte a Jormungandr Tiene dos cabras que viajan con él Las come y resucita usando su poder Con su martillo no puede fallar Y más de una vez se ha dejado engañar Un gigante una vez se lo robó Lo quito ahorita a encontrarlo ¡Vamos! Se vistieron de novia y criada Para así al gigante engañar Y en la recepción se come un buey haciendo sospechar al rey Los viajes realizó Marchan a Jotunheim para sembrar terror Utgarda les recibe Si nos queréis honrar Tendréis que demostrar que vuestra fama es real Loki fue derrotado en ver quién comía más Thor intentó beberse un cuerno de cerveza que no acababa nunca Le retaron a levantar a un gato pero sólo pudo con una pata Y se enfrentó a una vieja a la que no pudo ni mover Derrotados regresan a su hogar Pero Tgarda les detiene Dioses me habéis sorprendido Os he intentado engañar Con mi magia todo lo cambié Con gran poderos enfrente Oídme y lo explicaré Loki luchó contra el fuego Thor casi se bebe el mar Ese gato es Jorpungandr y la vieja es la muerte Maldito te voy a matar ¡De revivencia! ¡Luz de narices se ha metido! Tío, no te vuelvas Loki Quedan miles de historias sobre Thor Que no caben en esta canción Si sufres ataques violentos Recuerda que tú no eres Thor Él es su Dios Y tú no Toma tu medicación